Hola, ¿estás embarazada? ¿Te gustaría tener un parto fácil, seguro y placentero? Cientos de mujeres ya lo han conseguido con el método Lasmin. Si estás embarazada, necesitas prepararte lo antes posible. Cada día cuenta. ¿Qué tal? Soy Aisha Lasmin, creadora del método Lasmin y autora de la teoría del segundo útero. Y te invito a asistir al curso online gratuito Vence tu miedo al parto. Inscríbete ahora mismo pinchando en el botón de más abajo que te lleva a nuestra web para reservar tu plaza. En este curso te daré las claves para tener un parto más fácil y ayudar a tu bebé a nacer con seguridad, reduciendo así el riesgo de intervenciones y de sufrimiento fetal. Te mostraré cómo disfrutar de una experiencia de parto plena y transformadora, incluso placentera. Y lo más importante, sabrás cómo dar a tu hijo el mejor recibimiento en este mundo. Porque no es lo mismo nacer en el miedo, el dolor y el sufrimiento, que nacer en la calma, la seguridad y el amor. Inscríbete ahora. Haz clic en el botón que te lleva a nuestra web. Las plazas son muy limitadas. Adiós. 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 Gracias por ver el video.